Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Guitarra Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy nada más que cumbión Quintana Y este es el estilo de la Cumbia Y este es el estilo de la Cumbia Y este es el estilo de la Cumbia Y tu partida fue El final de nuestra historia Ponga mi sabor Grupo Quintana Y tu partida fue Y tu partida fue Y tu partida fue